Leonardo Raimundo, Intendente de San Lorenzo, un gusto que estés en el programa. Gracias por la invitación. Bueno, una ciudad con figuras nacionales. Pensaba cuando venía para la grabación del programa, digo, hasta más figuras nacionales que la Municipalidad de Rosario trajeron, por ejemplo, ¿no? Para los eventos de estos últimos días. Bueno, nosotros tratamos de generar una política muy activa en materia de espectáculos públicos, de turismo, de turismo receptivo particularmente, gastronomía, todo lo que tiene que ver con la promoción de nuestros también talentos locales, ¿no? Si te refería a los festivales, no solamente hubo importantes números invitados, con artistas muy famosos, sino también 500 artistas sanorencinos que integran, digamos, que actúan como solistas, que cantan también en grupos, y sobre todo también ballets, ballets estables de distintas instituciones, el Dos Arabia, el Centro Cultural, no quiero nombrarlos a todos porque realmente la cantidad y la calidad es de excelencia. Y todo eso configuró tres noches de espectáculos que convocaron alrededor de 90.000, 95.000 personas a lo largo de las tres noches. Eso implicó también una inyección de recursos, sobre todo nuestros emprendedores, artesanos, instituciones de bien público que también montan su oferta gastronómica para este tipo de eventos. ¿Cómo lo toma el San Lorenzino, no? Porque acá en Rosario, por allí, hay menos disponibilidad de recursos, uno entiende. Cuando viene alguna figura nacional dice, no, pero estos recursos se deberían de afectar a otro lugar, a otra gestión. No, la gente entiende perfectamente. Nosotros cumplimos con toda la función del Estado municipal, no es que hacemos un festival y no pagamos el FAE. No es que no hacemos un festival y no arreglamos las calles. Estamos con un plan amplio de bacheo, reestructuración de calles, estamos pavimentando. Estamos con un plan sostenido y sistemático de eliminación de zanjas a través de la construcción de cordón puneta. Estamos con un programa de acá a fin de año para que el 100% de la ciudad de San Luis tenga iluminación LED, el 100%. Estamos haciendo cloacas y desagües pluviales en toda la ciudad, sobre todo en la parte norte y en los barrios de zona sur, con alguna demora en zona sur, por problemas de una empresa, pero que se están resolviendo. Estamos llevando adelante la veredización uniforme en lo que llamamos centro comercial a cielo abierto, que es avenida San Martín, pero también calles laterales, como Urquiza, que vamos a hacer ahora. Estamos programando hacer lo mismo en calle Dorrego, Pulvar Oroño. Ya se hizo en calle Gurel un tramo en barrio Buchar. Y así seguir en cada barrio de la ciudad donde hay densidad comercial. Se inspiran en Rosario, esto lo digo positivamente, no negativamente. ¿Se inspiran en Rosario la ciudad cercana más grande que tienen o no? No, hay muchas experiencias. Hay muchas experiencias, digamos, que son compatibles con la escala y el tamaño que tiene San Lorenzo. Y siempre hay que tratar de aspirar a buscar, digamos, experiencias positivas en términos de gestión urbana de ciudades que sean acorde al tamaño de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad que está necesitando algunas inversiones en materia privada, en materia de salud, ojalá se pueda concretar. Y después cuestiones que son de la gestión provincial, la seguridad. Estamos reclamando más policías. Fíjate que de 1.500 efectivos policiales que egresaron del Instituto de Seguridad Pública, el ICEP, andaron a la ciudad de San Lorenzo 6. 6 de 1.500. La verdad que es penoso. Después la gente, claro que sabe... ¿Eso es por desconocimiento o adrede que lo hace la provincia? No, no. A mí no me gusta calificar en términos personales ni hablar de discriminación. Pero sí como San Lorenzino, que pago mis impuestos, porque todos pagamos impuestos provinciales. Patente de automotor, impuesto inmobiliario. Bueno, queremos que esos impuestos vuelvan en lo que es gestión provincial. Básicamente tres cosas. Las escuelas, que es provincial. La escuelas públicas, el hospital público, que también tiene un déficit atencional de cuestiones importantes, ¿no? El Granero Sacaballo. El Granero Sacaballo, que es del gobierno provincial. Sobre todo en el servicio de atención a inmunodeprimidos, en pediatría, en guardia. Y también llevarlo un paso más adelante en materia de complejidad. Está listo, por ejemplo, para en poco tiempo poder inaugurar la terapia intermedia, que eso va a ampliar el rango de cirugías que se pueden practicar ahí. Tener una maternidad modelo. Son cosas que estaban dentro del plan estratégico del hospital y que se han frenado. Bueno, en el acto por el 3 de febrero, el único combate que libró San Martín en la Argentina, que después va a ser Argentina, fue abuchado Perutti y fue abuchado el ministro Marcos Corach. Yo repudio todo. A mí no me gustan ese tipo de exposiciones públicas. Yo creo que los oradores hay que escucharlos, evaluar, y después todos tenemos nuestra posibilidad de ejercer el derecho a voto. Sí planteo que nuestra ciudad requiere más atención de la provincia, lo que son funciones de la provincia, básicamente dos, la seguridad y el hospital público. Dicho esto, yo no, y contestando tu pregunta, no estamos derivando recursos para el turismo, la actividad recreativa o la cultura, dejando de hacer otras cosas, porque también promovemos el deporte. Hace poquito vivimos un triatlón con alcance nacional, estamos propiciando actividades de deportistas locales, estamos con un proyecto muy importante de mejoras y obras en el Centro Cultural Municipal. Estamos trabajando en cada barrio, como te decía recién, con cordón cuneta, pavimentación, iluminación LED. Y esto es un programa que llevamos adelante a través de una participación activa de los vecinos en lo que se llama el presupuesto participativo y en el plan estratégico. No pongan fotomulta como en Rosario, una opinión mía, pero... Yo creo que hay que trabajar siempre escuchando al vecino. No se puede hacer todo lo que pide un vecino en el día a día, ¿no? Pero sí a través de la planificación estratégica. Si escuchamos a través de herramientas democráticas como el plan estratégico y el presupuesto participativo, que lo vamos ejecutando, año tras año, la ciudad cambia objetivamente. San Lorenzo era una ciudad que tenía problemas gravísimos de acceso debido al bloqueo del tránsito pesado, lo hemos resuelto. Avenidas principales como Calle Dorrego estaban destruidas, y la misma avenida San Martín, lo hemos resuelto. El centro comercial no brillaba, estaba deslucido. Y eso generaba una competencia desleal de las grandes superficies comerciales de Rosario, porque la gente de las localidades cercanas a San Lorenzo, en vez de ir a pasear a San Lorenzo, se venían a pasear a Rosario. Y nosotros queremos ser el centro comercial, y de hecho lo somos, cada vez más, de toda una gran región, muy importante, que abarca localidades cercanas a San Lorenzo, y que tienen esta pretensión de que tengamos un centro autonómico respecto a Rosario. Rosario es muy importante, somos parte de Gran Rosario, pero San Lorenzo tiene esta... En la impronta propia. En la impronta propia, exactamente. Año político este por excelencia, sé que por ahí no te gusta mucho hablar de política, más de un año electoral, pero San Lorenzo es una plaza importante para aquellos que van a recorrer, porque es uno de los lugares más productivos de la Argentina. Para todos los que vayan a recorrer y sean candidatos, les voy a exigir lo mismo, que me firmen la terapia intensiva y la maternidad modelo para el hospital de graderos a caballo, y el doble de efectivos policiales de lo que hoy cuenta la unidad regional 17 en la ciudad de San Lorenzo. Porque las propuestas son atractivas en la medida que sean concretas. Todos los candidatos hablan de la seguridad, la salud, como si fueran bienes intangibles, abstractos, y que pueden definirse en una sola palabra. Salud lo traslada a algo concreto, que pongan en marcha la maternidad modelo, y que pongan en marcha la terapia intermedia del hospital, y que se dejen de llevar cargo del hospital de graderos a caballo a otros hospitales, como el Valgorria. La seguridad. La policía hace lo que puede. Bueno, algunos proponen que venga el ejército. ¿Qué dicen ustedes? El ejército, a ver... Ya estaríamos en otra hipótesis diferente, ¿no? De hecho, Gendarmería, que es una fuerza de frontera, está haciendo control en determinados lugares. Eso ya es una disfunción que muestra un problema en la Argentina. Yo no estoy, digamos, en disconformidad con que esté Gendarmería. Al contrario, me parece excelente. Pero creo que hay que fortalecer a la policía provincial, hay que dotarla de más efectivos, hay que dotarla de elementos tecnológicos con rapidez. No se pueden perder un año, dos, tres, cuatro. Y, sobre todo, también hay que dotarla de directivas claras y de apoyo político. No puede ser que se pida, repriman, combatan el delito, pero, de alguna manera, la policía está fuertemente restringida, castigada, con bajos salarios y con problemas de toda índole en lo administrativo. En ese sentido, yo creo que el próximo gobierno provincial va a tener que llevar adelante un plan importante en materia de seguridad, porque es lo que exige la gente. Y no solamente Rosario. Que en San Lorenzo no tengamos una ola de homicidios todos los días, bueno, es que gracias a Dios, pero no hay que permitir ni naturalizar que los problemas que tiene una ciudad como Rosario se vayan extendiendo. Al contrario, hay que lograr que Rosario no los tenga. Nosotros todos tenemos familiares, amigos, en Rosario, y todos deseamos... La provincia es una sola. Se nos termina el tiempo, Leo, pero ¿vas a ir por la renovación del mandato al frente de la ciudad? Es muy posible. Yo trabajo en un equipo, un equipo que abarca distintos partidos políticos, el radicalismo, el socialismo, la democracia progresista, muchos sectores justicialistas que nos acompañan, y sobre todo una gran cantidad de independientes, en particular jóvenes y profesionales, que forman parte de nuestra gestión. Si hay consenso y está la necesidad, lo importante es el proyecto. Lo importante es el plan estratégico para la transformación de San Lorenzo. Creo que se hizo muchísimo, pero hay muchísimo más por hacer ahora. Así que tenemos un porvenir importante para nuestra ciudad en materia de desarrollo urbano, de calidad de vida, de servicios, de agilización de la administración pública para los trámites de los vecinos, aprovechando las herramientas digitales y la tecnología. Una ciudad con calles mejor ordenadas, con calles de mejor estado, mejores espacios públicos. Estamos trabajando en eso, pero viene mucho más. Renato Belmundo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable.